El Secretario General Nacional de la Federación del Trabajador de la Educación de Venezuela, luego de haber realizado un diagnóstico en todo el Estado de Arena, hoy nos encontramos en el municipio de Bolívar, donde vamos a dar algunas declaraciones con respecto a ese diagnóstico. Parecistamos que recorrimos, contactamos a 1.630 escuelas dentro del Estado de Arena y verificamos que hay 18 escuelas que le gente diariamente le ha hecho una reparación. Evidenciamos también de que la infraestructura de la escuela está totalmente deteriorada, no hay electricidad, no hay agua, hay problema del transporte, hay problema de gasolina, hay problema de todos los servicios básicos en la iniciativa. Ahí fue la que luego de dos años y la operativa se encuentran totalmente abandonadas y en el Estado. También conversando con los países de Estado, no quieren evitar los datos de los claves, por lo tanto, el Magisterio Berenice expresa a nivel regional y a nivel nacional de que no hay condiciones para iniciar el nuevo año escolar. Lamentablemente, pues, se afectan a los niños, no nos gustaría que los niños inicien un nuevo año escolar en estas condiciones, a pesar de que la pandemia, hoy nos encontramos que Bahía está en el tercer lugar a nivel nacional en el pico de la pandemia.